En medio de un acto simbólico en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, se puso el primer ladrillo en donde será la Casa de la Mujer Empoderada, un espacio para atender y dar ayuda psicosocial a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en la ciudad y el Magdalena Medio. Esta actividad la llevó a cabo la gestora social de la ciudad, el alcalde distrital, en compañía de la consejera presidencial para la equidad de la mujer y la Secretaría de la Mujer de Santander. Estamos felices porque esto es una realidad, este primer ladrillo es lo que será el abre bocas de todo lo que viene en positivo para nuestras mujeres de nuestro distrito y nuestra región, en emprendimiento, en empleabilidad, en desarrollar esas habilidades y destrezas que tanto necesitamos para ellas y de dejarles a ellas un lugar seguro donde puedan estar ellas con sus hijos, convergiendo y sobre todo emprendiendo que es lo que más necesitamos. Heidi Gallo, consejera presidencial para la equidad de la mujer, aseguró que el Gobierno Nacional, por medio de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se comprometió a que la Casa de la Mujer Empoderada en Barranca Bermeja sea una realidad, con el fin de que tengan mejores condiciones de vida. Es con acciones concretas que desde el Gobierno Nacional se ha comprometido, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a que todas las mujeres del país tengan mejores condiciones. Desde el Gobierno Nacional tenemos el compromiso de ayudar a empujar este proyecto de estructuración con la consecución de recursos y el compromiso que nos llevamos hoy es que prontamente esté acá directamente la señora vicepresidenta de la República, abriéndole la puerta de esta casa a las mujeres de Barranca Bermeja. El alcalde distrital exalta la labor de las mujeres de la ciudad por las adversidades que han tenido que atravesar por la violencia vivida y asegura que su participación es vital en las políticas del Gobierno. Afirma su apoyo para la construcción de este centro para su atención y orientación. Si no hubiera sido por la valentía, el amor de las mujeres de Barranca Bermeja, hoy no estaríamos acá. Realmente sufrimos todos los embates del conflicto armado, del desplazamiento forzado. Y fueron las mujeres como un muro de contención humano, poniendo en riesgo sus propias vidas todo el tiempo. La Organización Femenina Popular apoya este proyecto con el fin de que sea una propuesta que lleve a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres en el distrito y el Magdalena Medio.